Ya se cumplen tres años desde que una investigación de nuestro programa desenmascaró a los lanzas y descuidistas que acechan en el metro capitalino. Uno a uno los identificamos el año 2010 y mostramos su forma de operar. Inolvidables son la banda del Mateluna, los Orellana, el Ganga, el Care Completo, la familia Tapia, el Borji y por cierto el Brumión. A tres años de destapar una realidad que el mismo metro mantenía en las sombras, volvimos a investigar a este selecto grupo de delincuentes que transforma una habilidad en una peligrosa arma para sustentar su vida. ¿Qué ha pasado con estos sujetos? ¿Dónde están operando? ¿Sigue siendo el metro de Santiago su lugar de trabajo? En el año 2010 revelamos la existencia de bandas organizadas que actuaban con total impunidad en el metro de Santiago. Después del reportaje muchos de estos grupos fueron erradicados, pero hoy descubrimos que siguen operando. Los encontramos robando ahora en Argentina, en el subte trasandino. Allá los llaman pungas y son reconocidos como los más peligrosos delincuentes del transporte público de Buenos Aires. Pasaje al delito es el reportaje del periodista Fernando Reyes. A fines del año 2012 pudimos confirmar el éxodo masivo de lanzas y descuidistas chilenos a Argentina. La cercanía de esta mega urbe la ha convertido en la primera escala de estos aspirantes a lanza internacional. Siempre ha sido así, pero nunca tantos, como logramos constatar y como también la autoridad trasandina ha certificado. Es que está al nivel de abandono e inseguridad del subte argentino y es el paraíso para este tipo de delincuentes. Esta es la estación 9 de Julio, en la línea D, ubicada justo a un costado del obelisco. Aquí convergen tres líneas del tren subterráneo. Es por ende un punto neurálgico. Es también el punto de partida para quienes roban. Aquí comenzamos nuestra búsqueda. Son muy fáciles de ubicar. Están ahí siempre apoyados al muro o en la línea amarilla esperando metro tras metro una buena oportunidad. Resultan evidentes, pero la gran mayoría de la gente no los percibe. Observe a este hombre, bien vestido, elegante. Sentado, observa y espera. Pasan y pasan posibles víctimas. Sin embargo, Luis Melo Bravo, chileno, por cierto, aguarda el mejor momento. Y ese se genera cuando el tren abre las puertas. Observe. El hombre al que intenta robar ni siquiera se percató. Pero en esta ocasión, como supuestamente no alcanzó su objetivo, se va con su víctima. Lo más probable es que en el camino logre sacarle el celular o la billetera. Este personaje es un delincuente conocido en el metro de Santiago, por estos días en Argentina. Minutos más tardes, registramos esta otra situación. Observe bien a este tipo. Está ansioso. Apenas se abre las puertas, parte raudo y sin chequear si es observado, estira el brazo. Sumerge su mano intentando robar. Se aprecia la forma en que oculta su arma de trabajo tras la chaqueta. No alcanzó, pero su compañero no pierde el tiempo. Entró por la otra puerta. Con total descaro sigue la tarea. El de camisa nos mira extrañado, pero debe pensar que somos uno más, entre los lanzas que circulan, prácticamente sin restricción por el subte argentino. Este tipo también es chileno. Delincuentes como este son los que motivaron a un grupo del subte de en Buenos Aires a crear una página web dedicada a la publicación de fotos y videos de Pungas, como llaman en Argentina los lanzas. Han hecho el trabajo que la policía nunca hizo. En Pungas en el subte, psva.com.ar, encontramos a nuestros compatriotas en colores. Los miembros del grupo se han infiltrado en los Facebook de los sujetos que han sido detenidos en Buenos Aires y así han construido la red familiar de quienes se instalaron aquí. La familia Mate Luna en pleno, Karim y su esposo Hugo, a quienes el 2010 seguimos ampliamente en el metro de Santiago. El care completo, sí, también le alcanzó para llegar a Buenos Aires. La familia Orellana Tobar, el Borgi y varios otros más. Por cierto, haciendo alarde de sus logros. Pero el objetivo principal de este grupo de ciudadanos, cansado de la delincuencia, es salir a escrachar, a funar a los tipos. Sin temor los enfrentan. Llegó el momento de ingresar al subte con Clara, una de las fundadoras de la agrupación. Va, como ella misma lo indica, a cazar Pungas. Circula todos los días en tren subterráneo. Por eso los conoce al dedillo. Tenga cuidado que está el cero de chorros ahí atrás, ¿eh? El de gorrita azul. Y hay unos cuantos más ahí adentro. Tenga cuidado. Son todos pucas estos cerros, ¿eh? El de gorrita azul, fíjense. Y otro que está al lado de él. Algunos no entienden, otros la felicitan. Ese que está ahí de remerita clarita y morral, que es todo marrón también. Ese. Miguel Ángel Mora de Ayarro se llama. Basura. Chorro. Ese que está acá mirando. Ese flaquito. ¡Sorete! Lo más complejo es que pocos parecen tomar conciencia. Mientras esperamos a la estación Puy Redón, también de la línea D, la preferida de los chilenos, aparecen en escena dos conocidos nuestros, junto a otro joven compañero. Son Luis Tapia Hernández y su hijo Luis Esteban Tapia Mesa. Rostros habituales del metro santiaguino y que hace unos meses se instalaron en Buenos Aires. El padre, al percatarse de que algo extraño ocurre, decide subir al carro, sin perdernos de vista. Creemos que incluso nos reconoció, pero su hijo sigue ahí. Cuando se observa con detención, pareciera saber que estamos grabándolo. Más aún cuando asume una actitud amenazante, instalándose sobre uno de nuestros productores. Nos percatamos que además le hizo una seña al guardia, al policía que esta vez hay en la estación. Son federales que hacen horas extras en el subte. Algunos, según la agrupación Antipungas, vendidos a los lanzas. Este parece ser uno de ellos. Su intención fue claramente negociar un espacio en la estación. Según los miembros de Pungas en el subte, los delincuentes les pagan diariamente a los policías entre 300 y 400 pesos argentinos. Algo así como entre 15 y 20 mil pesos chilenos, por grupo o pareja. Clara interrumpe nuestra conversación con el policía. Es que no soporta la impunidad con la que actúan estos sujetos y decide escrachar, o sea, funar al chileno. Este, este, que está acá, mirá. ¿Qué haces, cambia? ¿Qué haces, sorete? ¿Basura? ¿Basura? ¡Chorro, hijo de puta! ¡Encima miran a las vías, hijo de puta! ¡Chorro de mierda! ¡Policía! ¡Policía! ¡Chorro! ¿Qué te hizo? Me vio con la cámara y me tiró a la vida. Quedamos impactados con la friandad de este hombre, que ni siquiera dudó en empujar a uno de nuestros camarógrafos a las vías. ¿Qué te hizo? No, me empujó, me vio con la cámara y me tiró a la vida. Luis Tapia Mesa mantiene antecedentes policiales en Chile por hurto y robo. Fue condenado por su participación en un robo a un cajero automático. Es un delincuente violento que no cumple el perfil de los tradicionales lanzas descuidistas. Así como Tapia Mesa, dicen hay varios que han pasado largos meses viviendo del subte, incluso con sus familias. En sus registros de diversas situaciones abundan los chilenos. A mí me gusta lo que llamo. ¿Probar? No lo llamo, no, lo llamo más... Darse buena vida como el temblor. ¿Qué es un aguantadero? No, no lo hace nada a nadie. No. Hola, es un edificio. Este se llama Kevin, no se llama William. No, no, es el nombre del malo chico. Sí, Kevin Seguel Beba. Los rastreros del subte, parte 1. Rastrero. Los rastreros. Gracias, famoso Gil. Rastrero. Gil. Hola, vos, peruano, puto. Puto, estoy bien argentino y te voy a mandar rencana, puto. Salame. Sí, vas a ver, vas a ver. Adentra, tienes que chupar. Gil. Mirá. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú, Salame? No sé más que vos, Pancho. Por eso no ando rastreando como vos, Salame. Vení de otro país a robar acá, rata. ¿Eh? Eh, eh, rata. Andá a robar tu país, la concha de madre. Se deben de matar a la madre. Al final se le salió lo chileno, clarito. Ahí está la bicicleta. Me descartaron. Lo gire, que le salió re mal. ¿Sabés por qué? Porque no me caen los rastreros. Eso crees vos, eso crees vos, no. ¿Eso crees vos? Eso crees vos. Y tu amiguito, el otro, que se te capo, ya lo voy a enganchar. Eso crees vos, eso crees vos. Si no lo engancho yo, lo voy a enganchar otra persona. ¿Vos, vos, 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 apuñala, paisano. La primera pregunta es, ¿cómo se fueron de Chile? O con tantas causas, ¿cómo se han ido de Chile? No importa si vienen a Argentina o van a Milán, o van a España, o a Madrid, o a donde fuere. Es, ¿cómo se van? Cuestionamientos razonables. Pensando en que Tapia Mesa, por ejemplo, mantenía una condena pendiente al momento de salir de Chile. De todas las nacionalidades de sujetos que operan en la red trasandina, para los antipungas, el chileno es el que más destaca. Son profesionales del delito. En el tema del lanzazo, o pungueo, como se dice acá. Son gente que sabe, y me di cuenta que hay pungas más profesionales que otros. Por ejemplo, el más profesional de todos usa un morral más chiquito. El más bruto usa un morral más grande, trabaja de a cinco. El más profesional se viste bien, pasa de desaparecido, roba solo, por ahí. Es muy hábil y es muy bocón, digamos. Hace mucho alarde de sus logros, nos tratan de giles, exhiben en su Facebook todo lo que robaron. Creo que es de todos los pungas que nosotros hemos detectado, los únicos que comunican sus logros, sus hazañas para ellos, son los chilenos. Así se comprueban las imágenes que exponen en la página web. Este muchacho que usted ve con sus manos cargadas de cadenas y pulseras de oro es Gianni Orellana Tobar. Junto a su hermano, Bonnie Orellana, el menor de toda una familia, siguen en Buenos Aires, ligados al delito. Lo buscamos en los hoteles que visitan frecuentemente los chilenos, en las cercanías del Parque Lezama, en el corazón del barrio San Telmo. Al cabo de unos días, encontramos a Bonnie Orellana Tobar saliendo del Hotel Washington, justamente con sus tres compañeros. El destino, el mismo de siempre, el subtergentino. Se bajaron raudamente del taxi e ingresaron a la línea. Aquí en el mismo andén, es Bonnie quien pareciera dar las instrucciones. Y describe con total descaro un aparente robo de una billetera desde el bolsillo de un pasajero. Abordan el tren y se dividen, se intercambian la ropa y no hablan ni media palabra entre ellos. Se para y va en busca de un turista que no se aprecia en plenitud, pero al cual rodea incesantemente. Tras esto se baja, y ante sus sospechas hacia nuestro equipo, no hubo otra opción que dejarlo ir. Para sorpresa nuestra, solo 24 horas después, nos volveríamos a encontrar con el Bonnie, esta vez en otra circunstancia. En la estación Escalabrín y Ortiz, en la línea D, Clara, la líder del grupo Antipunga, registró el momento en que un policía detuvo al chileno con uno de sus compañeros, luego que una persona los denunciara. En la estación Escalabrín y Ortiz, en la línea D, Clara, la líder del grupo Antipúrín y Ortiz, en la línea D, Clara, la líder del grupo Antipúrín y Ortiz. Se opusieron a la detención y por ende los policías argentinos no fueron amables con ellos. En la escalera hicieron un verdadero show. ¿Qué te robaron? ¿A él te robaron? ¿A él te robaron los chilenos también? Sí, eso, yo sé los nombres de estos, así que si no se identifican yo los sé los nombres. Este es Gianni, Orellana, Tobar. Y el otro es Ramón Díaz. Acordábamos a los dos lanzas chilenos como simples compatriotas, sorprendidos por lo que ocurría. Chicos, ¿son chilenos? Sí, de visión. Ah, es que lo escuché hablar de antes, yo fui chileno también, andaba por acá. ¿No son chilenos? Sí, ¿y acá o? Están detenidos. ¿Qué te pasó? La policía, aquí los cagaron a mano. ¿Ah? Señor. La policía los cagó a mano. No puede, están comunicados. Ah, están detenidos. Estamos detenidos. No teniendo en ahí tampoco los llamaron a la policía. Le ofrecemos llamar al consulado y aunque se niegan en un principio, luego aceptan como medida de presión para los policías argentinos. ¿Están viviendo en carrera? Sí, sí, ¿la ves consulado? ¿Algo? ¿Cómo te llaman? Ya en lugar. Ya en lugar. ¿Qué se me cagan a mano? Ahora los van a hallar a la policía y los van a cagarlos a mano. ¿Sí? Cada persona que pasa los insulta es que ya están hartos con los pungas del subte. ¡Miren los putos! ¡Andá, ven de patria, putos! ¡Sí, sí! ¡Aquí le vas a panabón a contra de tu madre! Ambos mintieron cuando dieron su identidad. No sabemos, en definitiva, el nombre del compañero de Boni. Se fueron a la comisaría acusados simplemente de atentado al policía y por resistirse a la autoridad. Es que la víctima del robo no interpuso la denuncia. Quedaron citados y les aplicaron una multa. Los policía nos comentan que los carteristas chilenos son alrededor del 70% de la masa de delincuentes que se mueve a diario en el subte argentino. Los chilenos y los colombianos son muy conocidos a nosotros. Entonces, es muy difícil detectarlos cuando son los chorros. A no ser que sean reiterativos. Una vez que cayeron, se hacen reiterativos. Bueno, nosotros, por lo menos, ya sabemos quiénes son. Pero que no nos conocemos, se nos ponen a acampar en aquella punta. Y si el pasaje no nos dice, nosotros no nos entramos. Alegan que están muy abandonados, que no dan abasto. Lo que es peor es que para la autoridad, la seguridad, no es un tema. Yo estoy acá y te puedo asegurar que acá están robando allá en la punta o lo están robando allá. Porque están robando enfrente. Yo sé que acá no van a estar robando. O sea, me voy para allá y allá calmo, pero me voy a pasar acá. Nos vamos a ver. Estos funcionarios obtienen nutren también de información a los antipungas. Cuentan insólitas situaciones protagonizadas por delincuentes y víctimas chilenos. Una vez en Callao, se venían, se estaban acabando de romper, se estaban peleando. Un pasajero turista con un punta chileno. Bueno, se estaban, vamos, vamos, parando de esto y yo. Los detengo, los detengo a los dos. Y resulta que el danificador era un triste chileno. Digo, ¿querés hacer una anécdota? Le digo, que te robó a su chileno. ¡Oh, lo quería matar! Peor todavía, claro. No discriminan, así como este sujeto, del que conoceremos más detalles más adelante. Al subirnos, el moreno, alto que usted ve, intentó abrirle el banano a nuestro camarógrafo. Al percatarse que estaba siendo observado, se alejó y comenzó a minarnos fijamente, tratando de intimidar con su apariencia. Por un minuto nos dimos cuenta que no andaba solo. Se relajó y comenzó a hablar con su compañero. Estos dos también son chilenos. El gordito de café parecía conocer los métodos de grabación ocultos. No quitó la mirada de nuestro lente, hasta que se bajó del vagón. Caminan con tal tranquilidad, es que saben que la mayoría de las cámaras están malas, que no graban, simplemente transmiten imagen, y que seguramente no hay nadie observando. Las únicas cámaras que funcionan son las que están en los torniquetes de pago. El grave problema que tiene el sur de acá es que la policía sigue estando para las casas, para cuidar las boleterías y no para cuidar los andenes. La evasión es altísima, y eso que el pasaje vale 75 pesos chilenos. Si carga una tarjeta similar a la VIP, es que el servicio está subsidiado por el Estado, y si compra por unidad vale 150 pesos chilenos. No puede ser que trabajen en horas pico, que la gente sabe, nosotros, el pasajero, la empresa, el gobierno, todo el mundo lo sabe, y no haya, no sé, un sistema como para poder tratar de darle un corte definitivo a esto. Y acá en horas pico es infernal, o sea, calcular que un tren normal está llevando a 1.200 personas, y lo siento por coche, pero en horas pico vos podés llegar hasta, yo calculo la forma en que los ves que suben a los trenes, tenés 1.800, 1.900 personas en un tren, van así, y eso es carne de cañón. Ellos son testigos del deterioro del que fue el primer tren subterráneo de Sudamérica, que fue un ejemplo de modernidad, pero también son testigos día a día de los robos que afectan a los pasajeros. ¿Qué le pasa a la chorra? ¿Está buscando a quién afanar? ¿Y no encuentra a quién? ¡Qué descarada que es esa chorra de mierda, eh! ¿Qué había? ¿Una mochila que te atraía ahí? ¿Eh? ¿Que estaba medio abiertita? ¡Dieja puta! ¡Esa es una chorra que roba el ensuste! ¡Basura! Ahí tenés otra chorra que te está esperando, mirá. Mirá las chorras que hay acá. Mirá las chorras que hay. ¿A quién le vas a pegar? ¿A quién le vas a pegar? Nosotros suponemos que hay una convivencia de la gente de seguridad con esta gente, porque no puede ser tantos años. Hay gente que conozco, pero más de 10 años que está trabajando acá. Y no trabaja uno. Trabajan varios. Toda vez hay más fungas que gente. Porque la cantidad que sube y baja, sube y baja. ¡Chao! Dicen que poco o nada lo que ellos pueden hacer, también están expuestos al riesgo. Si vos te animás, agarrás la comunicación interna y decís, señores pasajeros, se les comunica que hay gente que se apropia de lo ajeno. Y ya saben que es el problema. El problema es que también, más allá de que el conductor se puede exponer, estás exponiendo al guarda. Su atención, por favor, se comunica a los señores pasajeros, cuidar sus pertenencias. Repito, se comunica a los señores pasajeros, cuidar sus pertenencias. Gracias. Acá sucedió casos de que han sido heredidos, ojo. Y nunca lo guardan. O sea, el guarda por ahí va jolgado, mirando. Y tratado de la gente, que se se abre la puerta, que no quede nadie, que no pase nada. Y por ahí le mandaste gente que se recibió un gozazo. Monedas que han tirado bien burles. Bueno, yo asomado ahí, y llegaron a mirar al DEME, que era un alojo de monedas. Suerte que no me veo ninguna, pero yo te digo, si te pego loco, te pude. Están de manos atadas. Así, solo fueron testigos lejanos de la muerte de Emiliano Holscan, el 30 de octubre del año 2011. Mientras iba sentado en el vagón, un delincuente le quitó de las manos, violentamente, un iPod. El Punga salió, abrió la puerta, con el tren en marcha, mi hermano salió atrás de él, la puerta se le cerró la mochila, lo tramó, y en el túnel, cuando entra a suerte, lo apoyó. Emiliano es también razón de lucha de los antipungas, y por cierto, de toda su familia. Ya pasó más de un año y medio, todavía estamos igual. Hay un imputado, se sabe quién fue, pero no se hizo nada. Después del año y medio se consiguió un solo testigo, se consiguieron más gente. La gente sabe lo que pasó, no habla por miedo, no sé, pero sí tenemos esperanza de que se solucione. Por eso pega carteles cada vez que puede, buscando algún testigo, es que ni siquiera hay grabaciones del hecho. Hay dos cámaras que filman, no graban, y tampoco apuntan en los vías, apuntan en los molinetes para que la gente no se meta sin pagar. El caso que tiene a un imputado fue caratulado como muerte en ocasión de robo. La familia está consciente que es prácticamente imposible condenar a este lanza por la muerte del muchacho. Hay una persona que concuerda con el identikit, ha sido imputado, pero como hay un solo testigo, en la balanza de la justicia, al no haber más pruebas, no permite darle un mayor, o sea, detenerlo, no sé. Es muy difícil, es muy difícil darte una respuesta. Yo voy a seguir intentando, pero me doy cuenta de que lo que me dijo mi abogado es cierto, que va a ser muy, pero muy difícil encontrar algo, y mucho más difícil conseguir que el arrebatador sea procesado. Es muy difícil. El sujeto acusado es de origen peruano y está inubicable. Lo más probable es que este hecho quede impune y catalogado solo como un lamentable accidente.